La esposa y los dos hijos del director jurídico José Guadalupe Mendoza Gasca trabajan juntos dentro de la Administración Municipal de Celaya y en total cobran hasta 250 mil pesos de nómina al mes con los diferentes sueldos que devengan. El director jurídico negó se trate de un tráfico de influencias. No, mira, no tengo yo ninguna influencia, ningún epotismo en la administración. Yo ingresé aquí hace año y medio más o menos, por invitación y mi sueldo, así como me lo preguntas, son alrededor de 10 mil 800 pesos catorcenalmente. Y te puedo asegurar que en mi despacho te lo compruebo que gano más. Mi esposa tiene más de 20 años o 20 años laborando aquí. Mi hijo Iván, como tú me lo comentas, está en Desarrollo Social, apoyando a Desarrollo Social. Mi hijo Iván gana alrededor de 8 mil pesos. Y me refieres de mi hijo Josué, que también es egresado, ya es licenciado en Derecho. Alrededor de, ¿qué será? Como 7 mil pesos al mes. Al mes. Luis García, Zona Franca.